Muy buenas tardes, se los sale el equipo de Hams Motors desde Volkswagen Alex Auto en el área de Dazbel Auto. Tenemos la comisión por apertura totalmente gratis para la gama de Volkswagen, seguro promocional para jetas A6 y te recordamos la ubicación vía Morelos número 312 en Ecatepec, Estado de México. Cotizaciones y mayores informes, hay que comunicarse por WhatsApp, los teléfonos de contacto 552385-1277 los encuentras en la descripción del video o también nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandan toda la información. Recuerda que están conectados los asesores para que aproveches y nos comentes qué auto buscas, qué auto tienes a la venta o también si tienes algún presupuesto disponible. Comenzamos con Golf R, Muelos 2018 con 625 mil pesos y te lo puedes llevar hasta 60 mensualidades de aproximadamente 11 mil pesos con un pago inicial que te incluye enganche, te incluye un año de seguro y la comisión por apertura de aproximadamente 200 mil pesos. Saludos Carlos, Golf GTI 2012 la verdad no llegan, normalmente llegan Golf GTI 2015 hacia arriba pero si lo buscas en 2012 te lo mando a buscar sin problema. Tenemos bastantes opciones, son más de 60 autos aproximadamente disponibles. En Golf vas a encontrar versiones Highline y Golf R o Golf Variant en diésel disponible. El diésel 2016 lo tienes en 289 mil pesos. Saludos Pedro, muy buena tarde, cualquier duda, cualquier pregunta nos comentas o nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos. Recuerda que los autos cuentan con garantía, depende de cada uno de los modelos y toda esta información te lo explican a detalle los asesores. Saludos Gustavo, ofrezco un Mini Cooper 2016 tres cilindros con garantía mecánica en cuanto lo tienes a la venta. Es muy importante que nos pongas el precio para que también, recuerda que en la agencia te lo pueden comprar o te lo pueden tomar a cuenta. Y te comentaba que para el Golf R 625 mil con enganche, bueno, enganche el 25%, un pago inicial aproximado de 200 mil pesos, te quedan las mensuales aproximadamente de 11 mil pesos a 60 mensuales. Saludos Aira, muy buena tarde, Nissan Nextil 2019 en tres filas. Mándame inbox a la página de Hams Motors y te la consigo sin problema. Sí hay 2019 pero las tenemos en otro punto de venta. Y saludos Juan Carlos, me puedes mandar información de Mazda 3. Déjame ver si tenemos algo de Mazda 3. Creo que tenemos puro de Volkswagen el día de hoy. Tenemos de Ford Escape, Ford Fiestas, Chevrolet Sabeos, Audis S4 y Golf R disponible. Pero te mando la información de los Mazda 3 terminando la transmisión. Puedes visitar nuestra página web hamsmotors.com y recuerda 625 mil Golf R con enganche desde el 20% hasta 60 mensualidades. Por si te interesa, te comunicas por WhatsApp y el teléfono de contacto 552385 1277 o nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Tenemos los Golf en versión Highland, Golf en versiones R y Golf en versiones Varian disponible. En la parte de afuera tenemos más autos. Tenemos el Volkswagen T1, vas a encontrar Volkswagen Transporter, los Beetles y también Volkswagen Up disponible. Para el Audi S4, este Tronic 2015 lo tienes en 435 mil pesos. Me puedes mostrar el Jetta nuevo blanco, el Jetta A7. Déjame ver si tenemos algún Jetta A7 blanco. Tenemos Volkswagen Gol, el Volkswagen T1 también disponible. Jetta color negro, Volkswagen Gol, Volkswagen Polos y más Golf en versiones Highland 2019 disponible. Saludos Ángel, las Toyota Avanza las tenemos en otro punto de venta. Con muchísimo gusto te pasamos la información y este color blanco de este lado creo que es el que me comentabas. También puedes venir a realizar la prueba de manejo y te pueden tomar tu vehículo a cuenta. Vienen las versiones Comfortline 1.4 Turbo con 6 mil 900 kilómetros, 2019 de 327 mil 275 pesos. Saludos Gabo, muy buena tarde. Ya en un momento te mandan el inventario. Ángel, déjame la palabra Avanza con tu WhatsApp de contacto y también no contesten ya si quieren vender. Comenta blanca, blanca de qué agencia no te han contestado. Recuerda, si los asesores no te están pasando la información, quédense conmigo en la página de Facebook de Hams Motors y yo lo reviso directamente con gerencia. Para el punto de venta de Volkswagen Airlines Auto, aquí enviamos el número 302 en Ecatepec, Estado de México. Te puedes comunicar al 55 2385 1277 o también yo te recomiendo que le marques directamente al asesor o le mandes tu WhatsApp para que te pase todos los detalles. Y Ángel, te mandamos la lista de inventario que tenemos en este punto de venta. Recuerda que en la página web hamsmotors.com vas a encontrar más de 2 mil 700 opciones disponibles. Pero bueno, continuando con el Jetta A7 1.4 Turbo, la versión Comfortline, interior de centela, una consola central con dos cup holders, tenemos nuestro compartimiento para guardar artículos, el celular yo creo que se cabe sin problema, la transmisión automática, el sistema de audio con pantalla con una inclinación, no me acuerdo si eran como 15 grados aproximadamente es el conductor, los controles al volante en un volante multifuncional totalmente eléctrico. Si te interesa, lo tienes en 327 mil 275 pesos en 2019 con enganche del 20%, serían aproximadamente 66 mil pesos aproximadamente de enganche. Saludos Álvaro, muy buena tarde. Y Ángel, te mandamos a buscar esta Toyota Avanza terminando la transmisión en vivo. En este punto de venta tenemos de camioneta familiar, la, bueno, de pasajeros, algo así, la multivan disponible, tenemos malletas, vas a encontrar los Ford Fiestas y recuerda, esta la tenemos en 719 mil pesos con motor diésel en 2017, 719 mil pesos. Saludos Álvaro, algún Jetta 2013, 2014, tenemos bastantes Jettas, déjame, te reviso rapidísimo la lista, tenemos en un Tiguan 2015 de los más bajos, tenemos un 2015, un Ford Fiesta, un Gol 2014, pero de Jetta 2017 para arriba solamente, o no, 2015, mira, tenemos un Jetta 2015 en Triptronic, color negro con 30 mil kilómetros en 190 mil pesos, 190 mil, pero es un Jetta 2015 el que tenemos disponible. Si te recuerdo, la multivan Highline 2.0 en 719 mil pesos, 2017, por si te interesa, te mandan toda la información. Saludos Ricardo, ayer pedí información, dejen mi número para que me vieran un WhatsApp y nada Ricardo, ahorita lo revisamos. Les recomiendo que se comuniquen directamente al teléfono que les ponemos en la pantalla o en la descripción del video para que la tensión sea muchísimo más rápida. Yomar, la ubicación de este punto de ventas, Volkswagen Ales Auto, en el área de Das Bell Auto, que es el área de seminos de autos usados garantizados de Volkswagen, envía Morelos número 302 en Ecatepec, Estado de México. Promoción, seguro promocional para Jetta A6 y también tenemos la comisión por apertura para los autos de la marca de Volkswagen. Si te interesa, comunícate por WhatsApp y si dejaste la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto, también te deben de pasar la información. Ahorita voy a revisar a ver si están contactando a todas las personas que nos dejaron la palabra inventario con su WhatsApp de contacto, Jetta GLI no tenemos disponibles. Saludos Fernando, Golf R lo tenemos en 2018, dame un segundito y te lo muestro. Y te comentaba el Jetta GLI 2019 ya se vendió, eso se venden en promedio 480 mil pesos. Déjame la palabra Jetta GLI con tu WhatsApp de contacto y te mando la información. Tenemos en 2019 solamente el Jetta en versión Comfortline disponible. Y para el Audi S4, S20 2015 con 32 mil kilómetros en 435 mil pesos, 435 mil para el Audi S4. Si lo quieres ver por dentro, nos comentas con muchísimo gusto. Te pasamos toda la información y marco los Ford Mustang. Los tenemos en otro punto de venta, Ford Mustang 2018-2019 de aproximadamente 550 mil pesos hacia arriba. Los Ford Mustang. Me puedes dejar la palabra Mustang con tu WhatsApp de contacto y te manda la información. Ahí voy para el Audi y nos pasamos para el Golf en la versión SR. Para el Volkswagen Golf con enganche el 20%, 2014 está en 113 mil pesos y con 82 mil kilómetros, 2014 en 113 mil pesos. Que serían aproximadamente unos 24 mil pesos de enganche. Saludos Alejandro. Buenas tardes, el Ford Focus ST y los RS los tengo en otro punto de venta. Los RS se venden en entre 430 mil y 550 mil pesos. Y los ST andan en promedio, bueno, más bien desde 230 mil pesos hacia arriba. Los Ford Focus ST. Me puedes dejar la palabra ST o RS o me mandas el inbox en la página de Hams Motors con tu WhatsApp de contacto y te mando la lista de los STs y los RS. Ah, saludos Alejandro. Muy buena tarde. Omar, muy buena tarde. La mensualidad del Jetta Blanco. Cotizaciones hay que comunicarse por WhatsApp. Recuerda que la mensualidad depende muchísimo si quieres dar más de enganche, si quieres aprovechar el seguro promocional, si lo quieres pagar de contado el seguro. Todo eso afecta la mensualidad. Te invito a comunicarte por WhatsApp al 552385-1277 y te mandan toda la información. Las únicas mensualidades que traigo son el Golf R y esas 60 mensualidades, el Golf R con mensuales de 11 mil pesos, dando un pago inicial de 200 mil. Su precio es 625 mil pesos. Y Francisco, los Versa los mostré en la transmisión pasada. Hay Versas de aproximadamente 110, 120 mil pesos hacia arriba. Y bueno, este es el Volkswagen Golf de 113 mil pesos. 2014 más es de los económicos que tenemos el día de hoy aquí en el área de autos usados garantizados de Volkswagen Catepec sobre Vía Morelos número 312. Y te comentaba que el Golf R lo vas a encontrar con 290 caballos de fuerza. Es un modelo 2018, viene con 25 mil kilómetros y lo tienes en 625 mil pesos. 625 mil para Volkswagen Golf en las versiones R. Por si te interesa, hay que comunicarse por WhatsApp y tenemos la comisión por apertura en toda la gama de Volkswagen y seguro promocional para Volkswagen Jetta en las versiones A6. El teléfono 552385-1277. En un momento un asesor te manda toda la información. En un emblema CR, contamos también el modelo 2018, 25 mil kilómetros. Viene con su sistema de audio con pantalla, controles al volante, cambios de velocidad por medio de paletas, una transmisión DSG. Cuenta también con quemacoco y viene con su freno en mano electrónico. Por si te interesa el Golf R, hay que comunicarse por WhatsApp o dejar la palabra Golf R con tu WhatsApp de contacto y te mandan también todos los detalles. Saludos Ignacio, tenemos uno, dos, tres ventos disponibles. Tenemos Averos, tenemos Tiguan, Transporter y los ventos son 2019 con 17 mil, 13 mil y 18 mil kilómetros de 235 mil y 236 mil 645 pesos para los Volkswagen Ventos. Tenemos Volkswagen Golf en versiones Highland, los Volkswagen Jetta, los Audis S4 y también vas a encontrar los Ford Fiestas en versiones Sedán. El Ford Fiestas Sedán en 2015 lo tienes en 145 mil pesos. Dame un segundito y te lo muestro Miguel. Para el Audi S4 lo vas a encontrar en 2015 con 32 mil 900 kilómetros en 435 mil pesos. 435 mil con 32 mil 900 kilómetros para el Audi S4. Si te interesa un S4, nos dejas la palabra S4 con tu WhatsApp de contacto o te comunicas por WhatsApp al teléfono que te deje en la descripción del video. Viene con su sistema de audio con pantalla, los interiores en piel, dos tonos, color negro, color marrón. Viene también con su freno en mano electrónico, el sistema Star Stop. Contamos también con los cambios de velocidad por medio paleta, motor turbo, quema coco y viene también totalmente eléctrico. Por si te interesa el Audi S4, nos dejas la palabra Audi S4 con tu WhatsApp de contacto y te mandan también toda la información. Y saludos a Raíl, necesito el Journey de tres filas 2012. Hay que mandarlo a buscar, te lo mando a buscar terminando la transmisión en vivo. Y recuerda Ford Fiesta, versiones en Sedán, los vas a encontrar en 2014 en transmisión automática y 2015, perdón, el Ford Fiesta 2015 con 81 mil kilómetros en 145 mil pesos. Y Víctor, sí tenemos los Jetta 2019 en versiones Comfortline, motores 1.4 turbo de 315 mil, de 327 mil, 330 mil y también tenemos de 325 mil pesos. Volkswagen Jetta en 2019, hay bastantes opciones. Puedes dejar la palabra Jetta 2019 con tu WhatsApp de contacto y te mandan la información. O dame un segundito y te muestro el Volkswagen Jetta en Comfortline que tenemos en este punto de venta y te lo paso a detalle. Y ahí lo tienes, Ford Fiesta 2015 en 145 mil, enganches desde el 20%, enganches del 20% hasta 48 o 60 mensualidades dependiendo de cada uno de los modelos. En la parte de afuera tenemos más autos, dame un segundito y en un momento vamos a la parte de afuera para mostrarte los demás autos que están disponibles. Y Miguel, puedes mostrar el interior de cuál necesitas el interior, perdón, de los Jetta. Esta es la versión Comfortline con motores 1.4 turbo y te lo vas a llevar con el enganche el 20%, están 327 mil que serían aproximadamente 66 mil pesos de enganche. Transmisión automática, controles al volante, interior y sin tela, aire acondicionado y viene también totalmente eléctrico para el Jetta Comfortline 1.4 turbo en 2019 con 6 mil 900 kilómetros. Cotizaciones y mayores informes, comunícate por WhatsApp o márcale directamente al 55 23 85 12 77. Saludos Ricardo, ¿qué asesor me atiende? Son diferentes asesores, son como 7 asesores que tenemos en este punto de venta. Y dales un segundito, si dejaste la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto, te deben estar pasando toda la información. Ah, ¿me podrías decir el costo de kilometraje del Gol Rojo? Saludos Alejandro, el Volkswagen Gol, el rojo, lo tenemos en 2014 con 82 mil kilómetros en 113 mil pesos. 113 mil pesos para Volkswagen Gol en color rojo, 81 mil kilómetros para el Ford Fiesta en las versiones sedán. Interiores en tela, vidrios eléctricos y cuenta con transmisión automática con sistema sin generación 1. Por si te interesa, controles al volante, modelo 2015 de 145 mil pesos. Saludos Vico, los Jettas A6 también tenemos disponibles y el Volkswagen Gol te comentaba de 113 mil pesos en el modelo 2014. Es un motor 1.6 con 82 mil kilómetros en 113 mil pesos. Por si te interesa, te puedes comunicar por WhatsApp o nos dejas la palabra Gol con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también todos los detalles. Sí, también contamos con Jettas A6, tenemos más Gol, los Volkswagen Beetle, el Gol Ferre, Volkswagen T1, tenemos polos también disponibles. Damos un segundito, tenemos el Gol en versión sedán también y la versión Hatchback 2019 de 195 mil. Para Volkswagen Polos, eso los tenemos en versiones de Sine & Sound 2019 de 229 mil. Polos en transmisión manual de Sine & Sound 2019 de 229 mil y 225 mil pesos. Tenemos varios Volkswagen Polos disponibles. En la parte de afuera tenemos Transporter, tenemos Tiguan, tenemos también es el Volkswagen Golf en versión Varian y vas a encontrar Volkswagen Saveros disponibles. Saludos Vico, Jettas A6, lo tenemos con seguro promocional. Viene en este 2017, viene en la versión Comfortline, motor de 5 cilindros, 2.5 litros, 246 mil 715 pesos. En el modelo 2017 con 24 mil 400 kilómetros. Sergio, ¿me podrías dar información de cabrios? Cabrios no tenemos nada en este punto de venta. Hay que mandar a buscar y podría ser Mini Cooper, podría ser Beetle, podría ser Fiat 500 tal vez. No sé, necesito revisar qué queda disponible en cabrio y te mando la información. Saludos Carlos, tenemos Golf en versiones R y Golf en versión Highline disponibles. De Jettas en A6, tenemos bastantes opciones. Recuerda, el inventario es bastante amplio. Puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandan toda la información. O te puedes comunicar al WhatsApp 55 23 85 12 77 y en un momento un asesor te manda todos los detalles. Y José, los Ford Mustang los tenemos en otro punto de venta. Y saludos Roger, si tienes algún auto a la venta, coméntanos en cuánto lo tienes a la venta. Si tienes un Polo a la venta, coméntame Polo, versión, kilometraje y precio para que la gente lo pueda conocer. Recuerden que este canal es para ustedes y también te lo pueden tomar a cuenta para que te lleves tu próximo vehículo. Tenemos más Jettas color verde, color blanco y los Golf en versión Highline. Por ejemplo, este Golf color negro en 347 mil 415 pesos por si te interesa. Damos un segundito y te lo muestro. Para el Jetta color verde, es otra versión Comfortline con 20 mil kilómetros en 2017 de 246 mil 715 pesos. La versión Comfortline cuenta con faros antiniebla y cuenta también con su quemacoco disponible. Por si te interesa, nos puedes dejar la palabra Jetta con tu WhatsApp de contacto y te manda la información. O te comunicas al WhatsApp 55 23 85 12 77. La ubicación de la agencia es Volkswagen Alex Auto. Tenemos la promoción de comisión por apertura en toda la gama de Volkswagen. Seguro promocional para Jetta S6. Y la ubicación vía Morelos número 312 en Ecatepec, Estado de México. Gillo, en un momento te manda la información. Y Miguel, las Frontier andan en promedio, bueno, andan desde 330 mil pesos hasta 500 mil pesos. Versiones a gasolina, versiones diésel, versiones Pro 4X. ¿Qué estás buscando de Frontier? Dame un poquito más de información con tu WhatsApp de contacto. O me mandas el inbox a la página Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos. Te invito a visitar nuestra página web, HamsMotors.com. Vas a encontrar más de 2,700 autos disponibles para más Jettas A7. Versión Comfortline 315 mil en 2019. Motor 1.4 turbo, transmisión manual. Viene con interiores en tele, el sistema de audio con pantalla y controles al volante. Por si te interesa, nos dejas la palabra Jetta A7 con tu WhatsApp de contacto y te manda la información. Y te comentaba que de Golf tenemos versiones Highline y versiones R por el momento disponibles. Si buscas un GTI, me dejas la palabra GTI con tu WhatsApp de contacto. El R 2018 en 625 mil pesos. 625 mil para Volkswagen Golf en la versión SR. Si lo quieren ver por dentro, nos comentan con muchísimo gusto. Les pasamos toda la información. Tenemos Virol, tenemos Aveos. Un Aveo, por ejemplo, 2015 lo tienes en 135 mil. El Audi S4, 435 mil. Un 4SK Advance 2016. Lo tienes en 271 mil 890 pesos. Y también vas a encontrar el Volkswagen App disponible. Este lo tenemos en las versiones Connect 2018, color plata, en 199 mil pesos. Con el enganche del 20%, que serían aproximadamente 40 mil pesos de enganche. Aproximadamente 40 mil pesos de enganche para Volkswagen App en 2019. Nos pueden dejar la palabra inventario con su WhatsApp de contacto o se comunican por WhatsApp al 55 23 85 12 77. Coméntame qué auto buscas o qué auto tienes a la venta. Pero bueno, tenemos la transmisión manual, el interior en tela, los sacados en color negro piano, el volante multifuncional, sistema de audio y con aire acondicionado. Para Volkswagen App, por si te interesa, comunícate por WhatsApp y te mandan toda la información. Si requieres un plan de financiamiento, también los puedes pagar de contado. Y recuerda que Volkswagen Gol tenemos en versiones Sedán, color plata, color blanco o versiones Hashback también disponibles. Saludos Daniel. En un momento te mandan todos los detalles. Y Miguel, sí, mándame el inbox a la página de Hams Motors y te mando la información de los Nissan Frontier que están disponibles para las versiones Sedán de Volkswagen Gol. Bueno, si quieres autos para Uber, nos dejas la palabra Uber con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. El Volkswagen Sedán Gol, Sedán más bien, en versión Trinean, motores 1.6, 2017, viene con 21 kilómetros. Está prácticamente nuevo en $189,316 pesos. $189,316 pesos para Volkswagen Gol en versión Sedán 2017. Cotizaciones y mayores informes, hay que comunicarse por WhatsApp a los teléfonos que tienes en la descripción del video. Recuerda, 55-23-85-12-77. El teléfono de contacto, saludos Marisa, muy buena tarde. Yo te deseo un Golf o Jetta, no es el modelo, pero es tipo Vagon, una pequeña camioneta. Lo tenemos en la parte de afuera. Mira, vamos a la parte de afuera. Tenemos el Volkswagen Golf en versión Variant, perdón, en turbodiesel en 2016 con 15,000 kilómetros, $289,000 pesos. $289,000 para Volkswagen Golf en las versiones Variant. Lo tenemos en la parte de acá atrás. Dame un segundito y te lo mostramos. Recuerda que puedes venir a realizar tu prueba de manejo, te pueden tomar todo tu cuenta. Tenemos la comisión por apertura totalmente gratis. Vas a encontrar más Volkswagen Jetas de este lado, más Volkswagen Polos, los Gol, y también tenemos Volkswagen Transporter disponibles. Por si ves algún auto que te interese, nos comentas y con muchísimo gusto te pasamos toda la información. Este color rojo es el Volkswagen Golf Variant que te comentaba. Viene con un motor diésel en 2016 con 15,000 kilómetros en $289,000 pesos. $289,000 para el Volkswagen Golf. Por si te interesa, también con el enganche del 20%, estaríamos hablando aproximadamente de $40,000 más $18,000, $58,000 pesos. De enganche. Puedes venir a realizar la prueba de manejo. Contamos con acabados en cromo, los faros antiniebla, nuestro ring exclusivo de la versión Variant. Viene también con su techo panorámico. Contamos también con el espejo con luz direccional, sensor de apertura de puertas, acabados en color negro, piano, en puerta también al exterior. Viene con los interiores en piel, asiento con posicionamiento electrónico y manual. El sistema de audio con pantalla, la transmisión manual. Viene con los controles al volante, el volante multifuncional. Y totalmente eléctrico, con encendido por medio de botón. Y recuerda, es un motor diésel. Este lo vas a encontrar con el enganche desde el 20%. $289,000 pesos en el modelo 2016. Y bueno, es la versión que viene más extendida. Contamos con más espacio para la cajuela. Si te interesa, hay que comunicarse por WhatsApp al 55-2385-1277 y te mandan toda la información. Saludos Moisés, una G-Brand Cherokee. El G-Brand Cherokee lo tengo en otro punto de venta. Mándame inbox a la página de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos. Los G-Brand Cherokee andan en promedio unos $350,000 pesos hacia arriba. Mándame inbox y lo revisamos terminando la transmisión. Contamos con Volkswagen Tiguan. O tenemos también las versiones R de Tiguan Air Online de 2015. $279,000 pesos. $279,000 para Volkswagen Tiguan. En versiones Air Online contamos con Ford Escape, Volkswagen Transporter, Volkswagen Caddy. O también si buscas algo ya un poquito más grande, tenemos las Teramon de $810,900 en 2019. Por si te interesa Moisés, nos puedes dejar la palabra Teramon con tu WhatsApp de contacto. O nos mandas el inbox a la página de Hams Motors para mandarte la información de los G-Brand Cherokee que están disponibles. Para Nissan Sentra lo tienes en $160,000 pesos en 2016 con 101,000 kilómetros. Y que mientras te trabajo tenemos el Volkswagen Sabero, una versión Starline 2018 de $205,000 pesos. Y por nada Moisés, saludos Alan. En un momento paso en el inventario. Recuerden, pueden dejar la palabra inventario con su WhatsApp de contacto. O se pueden comunicar directamente al teléfono que está en la descripción del video. Que es el de la pantalla, el 55-2385-1277. Ahí te van a estar teniendo los asesores. Saludos J-SOC. A alguna sub de entre $80,000 y $90,000 pesos en agencia no nos llegan de ese rango de precio. Pero te la puedo mandar a buscar. La verdad es un poquito complicado considerar ese rango de precio. Esos normalmente van a llegar a los tianguis de autos. Pero te la podemos mandar a buscar sin problema. Mándame inbox y con muchísimo gusto lo revisamos. Tienen más Volkswagen T1. Vas a encontrar los Jettas y de las económicas serial 4Scape en 2016. Esta la tenemos en $271,890 pesos. Saludos Fendo. Camionetas de carga. Tenemos solamente Volkswagen Transporter y Volkswagen Caddy disponible. Por si te interesa, Volkswagen Sabero. Las Saberos tenemos... Déjame ver cuántas Saberos tenemos. Nada más es una. Es una Sabero Starline 2018 de $205,000. Y Transporter tenemos de pasajeros y de carga. La de carga 2018 en $385,000. Y para Volkswagen Caddy lo tienes en $256,785 pesos en 2017. Saludos Gilberto. Requisitos. Estar bien en buro de crédito. Es lo principal. En todos los planes de financiamiento hay que estar bien en buro de crédito. Identificación oficial y comprobante de domicilio. Si tienes cómo comprobar ingresos es muchísimo más fácil que se apruebe el crédito. Y te recordamos, el enganche puede ser del 20-25% dependiendo de tu situación en buro. Y también depende del año modelo del vehículo. Pero toda esta información te la pueden pasar a detalle los asesores al 55-23-85-12-77 Alejandro. Tenemos tres Volkswagen Ventos. Vienen con 13,000 kilómetros, 17,000 kilómetros y 18,000 kilómetros. Son Ventos 2019 en versiones Comfortline en transmisión manual. Y los vas a encontrar en $235,000 y $236,645 pesos. Para Volkswagen Ventos. Tenemos tres opciones disponibles. Y por nada Gilberto, también te recordamos que nos puedes dejar la palabra Vento con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos la lista de los Volkswagen Ventos que tenemos disponibles. Tenemos la comisión por apertura gratis para toda la gama de Volkswagen. Y seguro promocional para Jetas A6. La ubicación de este punto de venta es Volkswagen Ales Auto. Envía Morelos número 312 en Ecatepec, Estado de México. Y la Transporter 2018 de 385,000 con 57,000 kilómetros. 385,000 con 57,000 kilómetros. Transmisión manual, interior y centela. Y puedes mostrar el Vento de 13,000 kilómetros. Déjame ver si me lo trajeron porque tenemos más autos. El espacio es un poco reducido aquí en la agencia. Los demás autos están en la parte de la bodega. Pero déjame ver si tenemos algún Vento en la parte de acá adentro para mostrarlo. O por WhatsApp, recuerda que te pueden mandar la información. El Vento de 13,000 kilómetros es color azul en 235,000. El de 17,000 kilómetros viene color gris en 235,000. Y el 2019 también en color azul con 18,000 kilómetros en 236,645 pesos. Saludos, Next. Tenemos el Golf Varian. Tenemos Golf R y Golf en versiones Highline disponibles. GTIs no tenemos por el momento, Next. Pero te mandamos la información de los otros Volkswagen Golf. Y Moisés te mando la lista de los Jeep Rancheroque. Le mando inbox para hacer un negocio con usted, Hams. Mi celular. Saludos, Nigel Valencia. Apúntame en WhatsApp 553697200. 553697200. Con Hams es únicamente WhatsApp ese número. Mándame un WhatsApp, este, Nayul. O reviso la conversación terminando la transmisión en vivo. Y recuerda, si te interesa cualquier información de los autos que estamos mostrando, al 55-2385-1277. El Tiguan, versiones R. Una versión track and full. 2015, 279,000 con 156,000 kilómetros. 279,000 pesos. Uriel, tenemos jetas a 6, tenemos jetas a 7. Y si buscas un Jetta clásico, bueno, me mandas el inbox a la página de Hams Motors. En este punto de venta tenemos jetas desde modelos 2015 hasta 2019 disponibles. Dame un segundito, Uriel. Te voy a mostrar los Volkswagen Jettas. Y mostramos los Volkswagen Golf que tenemos en la parte de adentro disponible. Te paso rapidísimo el precio del Volkswagen Golf en versión Varian. Viene con motor diésel 2016 y con 15,000 kilómetros en 289,000 pesos. 289,000. Por si te interesa, nos puedes dejar la palabra Golf con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Vamos a la parte de adentro. Tenemos más Volkswagen Golf. Tenemos también los jetas. Vas a encontrar Polos, Volkswagen Ventos, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Teramon. O tenemos también Volkswagen Transporter, Volkswagen Cadillac, Multivan de pasajeros también disponibles. Hay bastantes, bastantes opciones el día de hoy. Te puedes comunicar al WhatsApp 552385-1277. O nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Y en un momento un asesor te manda toda la información. Tenemos bastantes Volkswagen Jettas. Antes de pasar los Jettas, te pasamos el Golf. Tenemos Ford Escape, Ford Fiestas y Audis en versiones S4 disponible. Este color blanco es un S4. Si lo quieres ver por dentro, me comentas. Te comentaba, ah, Volkswagen Virol también tenemos disponible. Te comentaba que Volkswagen Golf vas a encontrar versiones Highline y versiones R disponible. Enganches del 20%. Algunos autos pueden entrar hasta 60 mensualidades. Por ejemplo, la cotización del Volkswagen Golf R, un pago inicial de $200,000 que te incluye el 25% de enganche. Un año de seguro que está aproximadamente en $30,100 pesos. La comisión por apertura que será un pago inicial de $200,000 pesos. La mensualidad a 60 meses te queda aproximadamente de $11,000 pesos. Saludos Andrés, muy buena tarde. Por si te interesa el Golf R, bueno, nos dejas la palabra Golf R. Su precio, $625,000 en 2018. Y el Ford Escape, esa la tenemos en Advance 2.0, 2016 con 53,000 kilómetros en $271,890 pesos. $271,890 para el Ford Escape. Y de Volkswagen Golf en versiones Highline tenemos 1, 2, 3, 4, 5 disponibles en 2017 y 2018 de $327,275 o $347,415 pesos. Saludos Julio, sí tenemos el Volkswagen Sabero en versión Starline, transmisión manual en 2018 con $17,000 kilómetros en $205,000 pesos. $205,000 para Volkswagen Sabero. Dame un segundito y te muestro la Sabero, la tengo en la parte de afuera. Este viene con el Volkswagen Golf Highline, transmisión DSG, interior y centela, la versión más equipante del GTI. Quema Coco con motor 1.4 turbo de 150 caballos de fuerza y el Golf R viene con 2.0 turbo de 290 caballos de fuerza. Tenemos ahí algunas opciones disponibles. Por si te interesan los Golf, nos dejas la palabra Golf con tu WhatsApp de contacto. De Volkswagen Beetle, solamente nos queda el color Beetle Coast, es un color bambú, Triptronic, 2018 con 16,000 kilómetros en $341,373 pesos. De Jettas, tenemos en 2015, te comentaba, un Jetta 2015 Triptronic de $190,000. Tenemos Jettas Comfortline de, en 2017, de $246,715 pesos. O Jettas Comfortline 1.4 turbo 2019, de $322,240, $325,000 pesos. Tenemos bastantes opciones disponibles. Saludos Jesús. ¿Algún Nissan de unos $100,000 pesos para financiamiento? Mándame inbox de $100,000 pesos. Te puedo conseguir Nissan Tida sin problema. Mándame un inbox a la página de Hams Motors y te mando la información. En este punto de venta, lo más económico del Rol de $100,000, igual te puede interesar este Volkswagen Gol, que lo tenemos en $113,000 pesos en 2014. $113,000 pesos en 2014 y entra en plan de financiamiento el Volkswagen Gol. La Volkswagen Camioneta Vino, ¿la podrías mostrar? ¿La Teramon? Claro que sí. Dame un segundito. En un momento voy a la parte de afuera para mostrar Teramon. Y mostramos también el Volkswagen, la camioneta Volkswagen Sabero disponible. Ya tienes el Volkswagen Virol, es la versión Coast, recuerda que es una edición especial, color bambú, interiores en tela, sistema de audio con pantalla, controles al volante, transmisión automática, motor 2.5, encendido por medio de botón. Y cuenta con su diseño de ring exclusivo de la versión Coast, también con su alerón deportivo en la parte de la cajuela. Saludos Alejandro, saludos Alexis, muy buena tarde. Volkswagen Polos, también tenemos disponibles cotizaciones y mayores informes. Hay que comunicarse por WhatsApp al 55-23-85-1277, ponle tu nombre, qué auto te interesa y te mandan toda la información. O me mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors. Álvaro, ¿podrías mostrar el Jetta de $190,000 pesos? Déjame ver si tenemos el Jetta 2015. Tenemos el Jetta 2015 aquí para mostrarlo. Está en la parte de la bodega el Jetta 2015, me comentan. Pero si mandas tu WhatsApp, le ponen la palabra Jetta 2015, te mandan la información del Jetta 2015. Lo tenemos en la parte de la bodega. Son aproximadamente unos 70 autos disponibles. Voy rapidísimo a la parte de afuera para mostrarte la Teramont. Y también el Volkswagen Savero que está disponible. Recuerda, comisión por apertura para toda la gama de Volkswagen. Y seguro promocional para Jettas A6. La ubicación vía Morelos número 312 en Ecatepec, Estado de México. Saludos Luis, Volkswagen Ventos, perdón. Los Ventos Comfortline los tenemos en 2019 de $235,000 y $236,645 pesos. Saludos Julio, perdón, 2014, ¿cuál? Perdón, 2014 tenemos un Gol 2014 de $113,000 pesos. Ah, tenemos la Teramont de este lado. Tienes el Tiguan en versión en Zero Line. Si quieres ver el Ford Escape, dame un segundito y te lo voy a mostrar a detalle. Y tenemos la Savero de este lado. El GTI ya no es de nosotros, bueno, es del área de nuevos. También si buscas autos nuevos, los vas a encontrar aquí en el punto de venta de Volkswagen. Ales Auto en Ecatepec. Y la Savero Starline 2018 con 17,000 kilómetros en $205,000 pesos. $205,000. Con enganche desde el 20%. Saludos Iván, muy buena tarde. Si requieres mayores informes para un plan de financiamiento, hay que comunicarse por WhatsApp. O nos dejas la palabra de inventario o la palabra del auto que buscas con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos toda la información. El teléfono de contacto 552385-1277 lo tienes en la descripción del video. Comunícate por WhatsApp y en un momento un asesor te manda toda la información. Déjame, te muestro rapidísimo el Savero de $205,000. Un enganche aproximado de $41,000 pesos. Transmisión manual, aire acondicionado, interior y centela. Y viene con sus vidrios manuales. 17,000 kilómetros en 2018. Si te interesa, te comunicas por WhatsApp. O nos dejas la palabra Savero con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Cuenta con tapones. Viene también el Volkswagen Teramo. Es una camioneta bastante amplia. Siete pasajeros. Vienen del modelo 2019 con 3,900 kilómetros. Una versión Highline motor de seis cilindros, 3.6 litros en $810,900 pesos. $810,900 pesos. Sensor de proximidad, faro centiniebla. Contamos con nuestro rin de aluminio. El espejo abatible cuenta también con su cámara de 360 grados. Y lo dejaron cerrado. Déjame ir por las llaves. Viene con su sensor de apertura de puertas. Cajuela con apertura electrónica. Y déjame ir por las llaves para mostrarte el Teramo a detalle. Y recuerda, si requieres alguna cotización, 20% de enganche serían aproximadamente $42,000 pesos. Digo, $42,000. No, sí. Ah, 20% de enganche. No es cierto, $42,000. No. Serían aproximadamente $100,000, $160,000 pesos aproximadamente de enganche. 2019 con 3,900 kilómetros. Y recuerda, Golf Variant. Este te lo puedes llevar aproximadamente con $58,000 pesos de enganche. Por nada, Julio. Cometas Familiares Ramírez Isaac. Te las mando a buscar terminando la transmisión. Y Alex, información de los ventos. Hay que comunicarse por WhatsApp porque me los dejaron en la parte de la bodega, los ventos. Es más, no sé si este rojo sea de los ventos que tenemos disponibles. Déjame preguntar. Y el teléfono de contacto es 55-2385-1277. Lo tienes en la descripción del video. Y por nada, Julio, dame un segundito y te paso el Volkswagen Gold. Y el Ford Escape lo tienes Advance 2.0-2016. Y lo vas a encontrar en $271,890 pesos. Si requieres los inventarios, nos dejas la palabra Inventario con tu WhatsApp de contacto. Y en un momento un asesor te manda toda la información. Transmisión automática, sistema de audio, controles al volante, los interiores en piel, freno de mano manual. Viene también con sus vidrios eléctricos. Y te lo vas a poder llevar en plan de frencimiento con un enganche aproximado del 20%, que serían unos $54,000. $54,000, $55,000 pesos aproximadamente de enganche. Para el Ford Escape. Saludos, Ramírez y Isaac. En este punto de venta, familiares, no tenemos nada. Pero te puedo conseguir las Journey, las Turning Country, las Siena, las Honda Odyssey. O también, si gustas, como tipo Toyota Avanza, Mazda 5, Honda BR-V. Te las podemos conseguir sin problema. Nada más que las tenemos en otro punto de venta. Y te mando la información terminando la transmisión. Más Volkswagen Jettas de $255,000. Tienes más Volkswagen Golf, Volkswagen Polos. También disponibles los Polos. Los tenemos en versiones de Sun & Sound. Y los tienes 2019 Tritronic de $229,000. O transmisión manual de $225,000 pesos. Saludos, Jost. Me interesa la Sabero. Comunícate por WhatsApp. O nos dejas la palabra Sabero con tu WhatsApp de contacto. Y el asesor te manda la información. El teléfono 552385-1277. Lo tienes en la descripción del video. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Este, Ramírez Isaac. Me mandas el inbox y te mandan la información. Esta viene de pasajeros. Es una multivan en motor diésel 2.0. Y la tenemos en 740, me parece. Déjame te confirmo. En 719,000 pesos. Con 20,000 kilómetros. 719,000. Pero si estás buscando una tipo Dodge Journey. Me mandas el inbox en la página Hams Motors. Y con muchísimo gusto lo revisamos. Recuerda que los asientos los puedes rotar a este 360 grados. Y también, bueno, son asientos de forma de capitán. Con interioridad en piel. Con alcántara. La transmisión automática motor 2.0. Acabados en color negropiano. Totalmente eléctrico. Por si te interesa, te comunicas por WhatsApp. Pero bueno, vamos a mostrar Volkswagen Gol. Es de los más económicos que tenemos el día de hoy. En 113,000 pesos. 2014. Y te lo vas a poder llevar en plan de financiamiento. Información de eventos. Si puedo, no sé cuánto quedarán mi mensualidad. Y hay opción. Si estoy en buró, Juan. Ah, ¿cuánto debes de buró? Es que depende muchísimo cuánto deban de buró. Si debes más de 5,000. La verdad está muy, muy difícil. Y si te has atrasado en algunos pagos durante los últimos 6 meses. También está un poquito difícil. Pero si ya llevas más de 6, 7 meses. Creo en pagos. Ahora sí que a tiempo. Creo que sí se podría hacer algo. Ahora sí que depende de cada uno de ustedes. Pero bueno, saludos Merari. Muy buena tarde. ¿Cómo andamos el día de hoy? ¿Cómo vas con esa búsqueda de la Avanza Merari? Hemos pasado bastantes avanzas. Coméntame si ya encontraste o estás buscando algún otro modelo. Y el Volkswagen Gold. Una versión hatchback. Motor 1.6. 82,000 kilómetros. En 113,000 pesos. Transmisión manual. Interiores en tela. El sistema de audio con entrada para sí. Contamos con aire acondicionado. Los dos cup holders. Con conexiones de 12 volts disponibles. Viene con sus vidrios manuales. Saludos Oso Mix. También te invitamos a realizar tu prueba de manejo. Recuerda que también los autos cuentan con garantía. Y toda esta información. Bueno, te lo van a pasar a detalle los asesores. Cotizaciones y mayores informes. Hay que comunicarse por WhatsApp. Al teléfono que te dejé en la descripción del video. Recuerda que el punto de venta es Volkswagen Alex Auto. En vía Morelos número 312 NKTPEC. Y el teléfono de contacto 55-2385-1277. Lo tienes en la descripción del video. Y saludos Jows. En un momento te mandamos la información del Volkswagen Sabero. Que también te lo vas a poder llevar en plan de financiamiento. Y te pueden tomar tu vehículo a cuenta. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienes algún presupuesto? ¿Estás buscando algún auto en específico? Coméntanos. Con muchísimo gusto. Te apoyamos. Recuerden que este canal es para ustedes. Y también si tienes algún auto a la venta. Coméntame. Año, modelo y precio. Kilometraje del auto que tengas a la venta. Tenemos más Volkswagen Golf Highline 2019. Tenemos 2018, 2017. Volkswagen Up. Volkswagen Virola en versiones Sportline. Más Volkswagen Golf en versiones sedán. Estos vienen con 13 kilómetros. Me parece que traíamos. Están prácticamente nuevos. Mira, bueno, este sí trae 25 mil. El otro viene con 13 kilómetros. 21 kilómetros el otro. Este lo tienes en 185 mil en el modelo 2015. Saludos, metas a seguir. Saludos desde los USA que andas haciendo. Metas a seguir. Recuerda, si buscas auto en Estados Unidos. Tenemos también el lote en California. En Santa Ana, California. Es un lote de más de 500 autos. Con un Don't Payment de 1,500 dólares. De aquel lado. También por si buscan autos en Estados Unidos. Pero bueno. Virola Sport 2017. 289 mil pesos. Con 15 mil 150 kilómetros. Por si te interesa. Con enganche al 20%. Estamos hablando de 40 más este 18. 58 mil pesos de enganche para Volkswagen Beetle. Sistema de audio con pantalla. Quema coco. Controles el volante. La transmisión automática. El ring deportivo. También de las versiones Sportline de Volkswagen Beetle. O tenemos la versión Beetle Coast disponible. Cotizaciones y mayores informes. Hay que comunicarse por WhatsApp. Saludos, Noe. La camioneta Buick Enclave la mostré el día de ayer. La 2012. No me acuerdo cuánto está. Pero sí hay un Buick Enclave disponible en 2012. Me mandas el inbox a la página Hams Motors. Y con muchísimo gusto lo platicamos. O me dejas aquí la palabra Buick. Con tu WhatsApp de contacto. 2012. Y te mando la información de las camionetas Buick. Terminando la transmisión en vivo. Saludos, Edgar. Sí tenemos Golf R. Y Golf en versión Highline disponible. Para Golf R viene 2018. Este sí traigo la cotización. Porque hicimos el video en YouTube de la cotización del Golf R. Recuerda seguirnos en YouTube como Hams Motors. Suscríbete. Y porque el día 23 de diciembre tenemos el sorteo de Hams Motors en vivo por YouTube. Los sorteos van a ser exclusivamente para el canal de YouTube. Y bueno, te invito a suscribirte. Y dejar el hashtag Hams Motors. Para poder participar en nuestro sorteo del día 23 de diciembre. El Gol de $113,000 pesos. 2014. También con plan de financiamiento. Cotizaciones y mayores informes. Al 55, 23, 85, 12, 77. Y excelente, excelente. Metas a seguir. Tienes plan de financiamiento chava. Sí, con enganches del 20%. Algunos autos pueden entrar hasta 48. Otros, como el Golf R, pueden entrar hasta 60 mensualidades. Este, por ejemplo, te queda con un pago inicial de $200,000 pesos. Que sería un 25% de enganche. Un año de seguro que está aproximadamente en $30,500 pesos. Y la comisión por apertura con mensualidades aproximadas de $11,000 pesos. Para Golf R a 60 mensualidades. Es el plan de financiamiento. Entre más enganche des, más baja te va a quedar tu mensualidad. Su precio, $625,000. Y saludos, Yareli. Sí, tenemos el Volkswagen Tiguan en versión R-Line también disponible. Ese lo vas a encontrar. Déjame ver. Tiguan Trucking Fund 2015 en $279,000 pesos. $279,000 para el Volkswagen Tiguan en versiones R-Line. Y el Golf R, ahí lo tienes disponible. Tienen $625,000 pesos. 2.0 turbo con 290 caballos de fuerza. Por si te interesa. Te puedes comunicar por WhatsApp. O también nos puedes dejar la palabra Golf R con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos toda la información. Y Yareli, perdón. Tenemos el Tiguan en la parte de afuera. Dame un segundito y te lo muestro. Te paso rapidísimo este otro Volkswagen Tiguan que tenemos disponible de 5 pasajeros. Viene en 2018 en $392,730 pesos. Para todas las personas que busquen algún auto en específico. Nos mandan el inbox a la página de Hams Motors. Y te invito nuevamente a suscribirte al canal de YouTube y de Hams Motors de Facebook. Porque todos los días tenemos transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta. Este cuenta 2018 con 26,000 kilómetros. Cambios de velocidad por medio de paleta en $392,730 pesos. Saludos, Manuel. El Golf R lo tenemos en 625,000 con 25,000 kilómetros en 2018. Y saludos, Dani. El Passat CC 2011 ya se vendió. Se vendió aproximadamente en $110,000 pesos. Aproximadamente el Passat CC 2011. Pero ya se vendió. Hay que volver a esperar que nos llegue el más Volkswagen Passat en las versiones CC. El más económico es el Volkswagen Golf Hashback 2014 de $113,000 pesos. Y bueno, si te interesa el Golf R, me dejas la palabra Golf R con tu WhatsApp de contacto. Si lo quieres ver por dentro, me comentas. Vamos a mostrar Volkswagen Tiguan. Tenemos jetas en 2015, 2017, 2018, 2019. Contamos con Golf Variant en turbodiesel. Contamos con las Multivan, con los Polos, los Saveros, Ventos, Transporter. Y también Volkswagen Savero en $205,000 pesos disponible. Saludos, Paul. En un momento te mandan la información del Golf R. Y te recordamos también, cualquier duda que aquí pregunta, los teléfonos de contacto 552385-1277. Lo tienes en la descripción del video. No olviden suscribirse. Mandarnos un inbox a la página Hams Motors. Mandarnos el inbox si buscas algún auto en específico. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Y te comentaba que esta es la Volkswagen Tiguan que tenemos disponible. Trae 156,000 kilómetros. Es 2015 en $279,000 pesos. $279,000 para Volkswagen Tiguan en las versiones R. Y te lo vas a poder llevar también con plan de financiamiento de aproximadamente el 20%, que serían unos $56,000 pesos. Tradis faros antiniebla, rin deportivo. Viene con luces en LED. El espejo con luz direccional. Contamos también con los emblemas R grabados al volante. Un volante semiperforado. Viene también con las cabeceras con el emblema R. No se alcanza a ver aquí en la pantalla. Y los interiores en tela, dos tonos. La transmisión automática, el sistema de audio con pantalla. El volante multifuncional y totalmente eléctrico. Saludos, Guzmán. Precio de cual necesita. Saludos, Carlos. Muy buena tarde. ¿Y qué precio tiene el Jetta 2015? El Jetta 2015 viene en versión Tri-Line Triptronic. Con 30,000 kilómetros. Color negro en $190,000 pesos. $190,000 para el Jetta 2015. Es el más bajo en modelo que tenemos. Porque también tenemos los Jetta 2017 de $229,000. Tenemos el Jetta 2018 de $266,855. Y Jetta 2019 de $330,000, $322,000, $325,000 pesos. Tenemos bastantes opciones. El más económico es el Volkswagen Golf. Y lo tienen disponible en $113,000 pesos. Ahí voy para el sabero. Déjame si me abren el Terramon para mostrarlo. Y el Golf en Varian. La versión extendida del Golf. Viene con motor turbo en diésel. Y con techo panorámico $2,016 de $289,000 pesos. $289,000. Y los Volkswagen Polos 2019 en $225,000. Y $229,000 en transmisión automática. Para el CENTRA 2016 lo tienes en $160,000 pesos. $160,000. Para Nissan CENTRA en 2016 con 101,000 kilómetros. Y el Sabero lo tienes en 2018 de $205,000 Saludos David, muy buena tarde Cualquier duda, cualquier pregunta Para el punto de venta de Volkswagen Anales Auto Tenemos la comisión por apertura gratis Para toda la gama de Volkswagen Seguro promocional para los Yetas A6 Y la ubicación se envía a Morelos Número 312 en Ecatepec, Estado de México El teléfono de contacto 552385-1277 David te puedes comunicar por WhatsApp Saludos este Guzmán Si todos los autos son semi nuevos Estamos en el área de autos usados garantizados De Dazbel Auto en Volkswagen Anales Auto Este es el área de nuevos Este es el área de servicio Y tenemos el área de Dazbel Auto Que son todos los autos usados garantizados Toda esta información te lo pasan en detalle los asesores Y cametas de carga vas a encontrar La Cady 2017 256,785 pesos Y la Volkswagen Transporter De 385,000 en 2018 Son las cametas de carga Y el Volkswagen Sabero de 205,000 pesos Son las que tenemos disponibles Si te interesa conocer los inventarios Bueno, nos puedes dejar la palabra inventario Con tu WhatsApp de contacto Y te mandamos la información O visita la página web HamsMotors.com Ahí vas a encontrar más de 2,700 autos disponibles Y recuerda, están conectados los asesores Para todas las personas que nos dejaron la palabra inventario Con su WhatsApp Les mandan toda la información ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estás buscando algún auto en específico? Coméntame ¿Tienes algún presupuesto? Coméntanos Y te mandamos también toda la información El más económico es este Volkswagen Gold Tenemos el Audi S4 también disponible Y te lo vas a poder llevar en plan de financiamiento Ahí tienes el Volkswagen Gold Saludos, boys Boys, tenemos el Volkswagen Beetle de 285,000 me parece Y la versión Coast también disponible Dame un segundito y te lo muestro Este es el más económico Volkswagen Gold, 2014, 113,000 pesos 113,000 en plan de financiamiento Y para el Audi S4, 2015 en 435,000 pesos 435,000 En un momento te mandamos la información de la T1, David Y saludos, Guzmán, Erika, no me alcanza Tienes 90,000 pesos Te los puedo llevar en plan de financiamiento Si quieres un auto de 90,000 pesos en pago de contado Mándame inbox a la página Hams Motors Y te mando las opciones de autos de 90,000 pesos Recuerda que normalmente llegan los autos desde Cuando son menores a 80,000 pesos Son a fuerzas de contado Y modelos 2008 hacia abajo son de contado Para arriba Te los puedo llevar en plan de financiamiento Te comentaba que Volkswagen Beetle La versión Coast Este lo tienes en 2.5, 2018 341,700 Digo, 373 pesos 341,373 pesos Para Volkswagen Beetle En las versiones Coast Que también lo puedes identificar por el color bambú Y los rines Ahora sí que exclusivos de esta versión El Golf R 2018 625,000 Damos un segundo Te muestro el Golf R Tenemos el otro Volkswagen Beetle En las versiones Sportline disponibles Volkswagen Golf en versiones sedan Versiones hatchback Y para la versión Sportline 289,000 pesos En 2017 Saludos Alexis Te mandamos la lista de inventario Y Oliver también Te la vas a poder llevar en plan de financiamiento El Golf R Con enganche desde el 20% Y hicimos una cotización En el canal de YouTube Vas a encontrar Te hice un video de la cotización del Golf R Ese lo hicimos con una cotización del 25% Un año de seguro Y la comisión por apertura Que te da un pago inicial De aproximadamente 200,000 pesos A 60 mensualidades Te quedaría Aproximadamente 60 mensualidades De 11,000 pesos Para el Golf R El teléfono de contacto 55-2385-1277 Lo tienes en la descripción del video Saludos Arturo Muy buena tarde Y te comentaba Bios LeBlanc Para las Tacomas No hay Tacoma disponible Tenemos solamente En Volkswagen Sabero La Tacoma No sé si está disponible Andan aproximadamente En 2014 Unos 350,000 Una 2016 Aproximadamente Como en 550 Más o menos Pero te la puedo mandar A buscar sin problema Y ahí lo tienes El Golf R Si te interesa Nos deja la palabra Golf R Con tu Whatsapp de contacto O te puedes comunicar Por Whatsapp Al teléfono que tienes En la descripción del video Recuerda que están conectados Los asesores Y cualquier duda Cualquier pregunta También nos puedes mandar El inbox a la página De Facebook De Hams Motors Y con muchísimo gusto Lo revisamos Ahí lo tienes El rinde de 19 pulgadas En Belémacere 2.0 turbo 290 caballos De fuerza Cotizaciones Y mayores informes 55-2385-1277 ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estás buscando algún auto En específico? Coméntanos Mándanos el inbox En la página De Hams Motors Y no olvides visitar Nuestra página web Suscríbete al canal De Hams Motors De Facebook Y de YouTube Porque recuerda Que el día 23 de diciembre Tenemos nuestro sorteo final En el canal de YouTube De Hams Motors Tenemos bastantes Bastantes opciones Disponibles Pero bueno Por último Por último Te paso Los Volkswagen Jetas Tenemos Jetas Desde modelos 2015 2017 2018 2019 Este color blanco Que le pusieron Estas banderitas De Alemania Viene en 2017 De 259.806 Pesos Con 43.000 kilómetros 259.806 Pesos Saludos Abraham El Golf R Lo encuentras En 625.000 pesos 625.000 Para Golf R 2018 Saludos Arturo Tienes coches Impala Los autos clásicos Los manejo Con otra persona No se si tenga Alguna Impala disponible Pero Si me mandas La palabra Impala Con tu Whatsapp De contacto Este por inbox Lo revisamos Terminando la transmisión Y el Jetta Comfortline 2019 315.000 pesos Wahuis Mayores informes Hay que comunicarse El Whatsapp 55 2385 1277 Y recuerda Que en el canal De YouTube Vamos a estar subiendo Algunos autos En cotizaciones Los autos deportivos Más que todo O los autos Que ustedes nos vayan pidiendo Que requieran Alguna cotización Les voy a hacer Un video exclusivamente Para YouTube Donde les voy a mostrar El auto Y también La cotización De como te quedaría Al plazo mayor Con el enganche mínimo Para que te puedas Dar una idea Recuerda que la mensualidad Depende muchísimo De cuanto enganche Quieras dar Si quieres dejar Tu auto a cuenta Si quieres dar más enganche Si quieres el seguro En Como se llama De contado Lo que eres financiado Todo eso afecta La mensualidad Pero bueno Si te interesa el Golf R Nos dejas la palabra Golf R Con tu Whatsapp De contacto Y te mandan Toda la información O te comunicas por Whatsapp Al 55 23 85 12 77 Muchísimas gracias Por tu tiempo Ya nos tenemos que ir Por el día de hoy Volkswagen Alex Auto En el área de Dasbel Auto Que es el área De autos usados garantizados Comisión por apertura En toda la gama De Volkswagen Seguro promocional Para Jetas A6 Y la ubicación Vía Morelos Número 312 En Ecatepec Estado de México Muchísimas gracias Por tu tiempo Que pases muy buena tarde Y suscríbete Al canal de YouTube De Hams Motors Nos encuentras como Hams Motors Tanto en Facebook Como en YouTube Para que puedas estar participando El día 23 de Diciembre Saludos Eric Información del Golf R Hay que comunicarse por Whatsapp Y te invitamos Bueno este no tenemos Prueba de manejo No sé si tenemos Prueba de manejo Para el Golf R Pero este Te invitamos a conocerlo Aquí en Volkswagen Alex Auto 55 23 85 12 77 Muchísimas gracias nuevamente Que pasen muy buena tarde Hasta luego Bienvenidos a ver el video Bienvenidos a ver el video